Pues ya sabes para lo que estamos reunidos aquí, entonces esto es lo que habíamos acordado. No, pues hay de todo. Necesitamos respuesta a estos, ya sabes, lo de rutina. Está perfecto que venga. Ahora, intentar encasillar sus videos en algún tipo de género o explicarlos es un garrafal, error. Lo mejor es untar y untarse miel, yogur y granola. En genitales propios y ajenos para después tener dulces texturizadas explosiones, orgásmicas, mientras se aprecian semejantes obras de arte. Muy bien, entonces, ¿qué podríamos responder a esto? Esto no merece respuesta. Es la verdad más grande que he escuchado en mi vida. Asco ha pasado de ser el güey chido a ser una doña que su único logro en la vida es quejarse de todo. No me parece tu comentario. Seguro andabas por ahí inyectándote marihuana. Y en mis tiempos, las cosas no se jugaban así. En el momento en que leí todes, pausé el video y me di, me enoja, página bloqueada. Por favor, vuelve. Nuestras acciones cayeron un 25%. Lo bueno es que ya saqué mi tajada. Aprendí más de economía que en un periodo en la prepa. ¿Para qué vas a la escuela? Nomás vas a ser perro desmadre. Te sacan de los salones. Qué denso. Así es. Es tan malo que sigue siendo malo. Pues no sé si se refiere al PRI o a Morena o a Made in Mexico, pero ¿se está bien? Este no es un comentario, pero lo pusieron en el grupo. Creo que es necesario que se lea ahorita. Trae para acá. Buen día. Reportaron el teclado de recepción porque alguien tiró alimentos sobre él. Al parecer chicharrón. El guardia Efraín revisó las cámaras y alcanza a ver cómo usted, de manera accidental, tira sobre el teclado su comida y se va corriendo para subir en el transcurso de la tarde a RH para ver el caso. Ya que este es el segundo teclado y comentarle el moto que se le descontaría por el costo del teclado. ¿Eso es todo? Sí, por el momento, eso es todo. Creo que es bastante productivo lo que nos ha dicho ahorita. Entonces, creo que esta reunión ha llegado a su fin. Muchas gracias. Oye, ¿qué es esa taza de café con un lente gigante abajo? Oye, a mí no me gustan esas chingaderas. ¿Qué te traes? No, no, no. Solo es un souvenir del minuto. Mira. Todo bien, todo bien. Ah, bueno.